Anteriormente hice un video explicando por qué Sakura es el peor personaje femenino de Naruto. Luego analicé su relación con Sasuke para determinar por qué no deberían estar juntos con base en el significado del amor y su forma de materializarse en la realidad, pero no dije nada concreto referido a su toxicidad. Es por eso que hoy vuelvo a hablar de Sakura, pero esta vez enfocándome especialmente en su aspecto psicológico. Porque si bien es cierto que ambos miembros de la pareja son muy tóxicos, el problema principal es la chica. Así que no se pierdan este video en donde les explicaré por qué Sakura es tan mal de la cabeza. Pero antes de comenzar les pido que se suscriban al canal y le den click a la campanita de todas las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un video. Empecemos por el debut del personaje. Descrita por Naruto como una chica preciosa que le gusta mucho. A ella, sin embargo, no le gusta y lo trata muy mal solo por eso. De hecho, lo primero que hace es decirle descortésmente que se mueva para poder sentarse al lado de Sasuke, a quien trata bien porque le gusta. Y lo curioso es que el emo ni siquiera le habla, mientras que el protagonista siempre se mostró amable con ella. Por lo mismo, Sakura le debe respeto por el solo hecho de que él nunca se lo faltó. No importa si no le gusta. En todo caso, si Naruto es un pesado y la molesta demasiado, amablemente le puede decir que no se siente a gusto con él y que deje de molestarla. Y si este no entiende y sigue jodiendo, ahí sí es válido ser un poco hostil. Pero Sakura solo es mala con él porque molesta al chico que le gusta. Para muestra su presentación, Naruto es lo que más odia. ¿Pero por qué? ¿Acaso la trata con desprecio o intentó matarla? No, eso lo haría Sasuke más adelante. Lo odia solo porque molesta a Sasuke. Y en su cabeza eso es razón suficiente para decir o hacer cualquier cosa. Cuando ambos se besan por accidente, por ejemplo, la kunoichi lo golpea salvajemente. Y si bien la verdadera intención de Kishi es hacer reír con un humor en esencia machista, lo cierto es que el personaje no debió actuar así. Digo, ni Sasuke lo golpeó. Pero ella cree que así quedará bien con él. De hecho, luego le habla mal de Naruto creyendo que conseguirá su atención de esa manera. Pero el emo se pone en su lugar. Le dice que entienda que es huérfano y la llama despreciable. ¡Tic-tac-toe! ¡En tu cara! Sí, esto le afecta y le ayuda a entender que ha sido muy injusta con el prota. Incluso más adelante le tiene afecto y lo respeta como persona y shinobi. El problema es que su toxicidad no desaparece y lo golpea injustamente por todo. Naruto le dice a Konohamaru que ha perfeccionado su jutsu sexy tras entrenar durante dos años y medio. Lo golpea. Naruto dice algo vulgar. Lo golpea. Naruto le dice a su padre que ella es algo parecido a su novia. Lo golpea. Por dar algunos ejemplos. Además, Sakura empezó a respetar a su compañero al percatarse de todo lo que hacía por ella. Es decir, lo respeta solo porque empezó a sentirse a gusto con él y nada más. Similar a lo que pasó con Lee. Otro punto desagradable de Sakura fue su ruptura amistosa con Hino tras descubrir que a ambas les gustaba el mismo chico. Y para ver el problema pongámonos en contexto. Cuando niña, la pelirrosa sufría bullying por el gran tamaño de su frente, la cual tapaba con el flequillo. Hino la rescata de las pendejas que la molestaban y la ayuda a aceptarse tal como es. Le mejora la autoestima, por así decirlo. A partir de aquí comienza una bonita amistad, pero todo se va al diablo cuando se enteran que ambas gustan de Sasuke. Desde entonces comienzan una absurda rivalidad para ver quién se queda con el Uchiha. Encima este no le da bola a ninguna, o sea que no tiene sentido que se odien tanto. Digo, si el emo salía con Sakura y le daba un beso a Hino a pesar de esto, es comprensible que se peleen. Ya que su amiga más cercana la traicionó. Pero no, comienzan a odiarse solo porque les gusta. Y ya que hablé de su autoestima, Sakura necesita de la aceptación de Sasuke para sentir que vale. Al inicio, por ejemplo, se deprime porque cree que al no tener buenas tetas o buen culo como el resto de las niñas de su edad, o sea, tiene 12 y dice esa pelotudez, pero bueno, Sasuke jamás se fijará en ella. Lo único grande que tiene es su frente, dice, demostrando que sigue acomplejándose por ella. En parte por culpa de la forra de Hino que a pesar de todas las cosas positivas que le dijo, desde que se pelearon la critica por su frente y sus atributos. Recién cuando aparece Sasuke, en realidad Naruto transformado en él, y le dice cuán linda es su frente, es que se siente mejor consigo misma. Y otro ejemplo lo vemos previo a los exámenes Chunin, cuando se deprime porque el chico que le gusta la desprecia por ser un ninja más mediocre que Naruto, recuperando su ánimo recién cuando el Uchiha reconoce que sus habilidades con el Genjutsu son incluso superiores a las suyas. Por no decir que llegó a afirmar que, a pesar de tener familia, amigos y una vida relativamente feliz en comparación con la de sus compañeros, sin él no tendría nada. Tanto así que consideró desertar de la aldea en caso de que Sasuke no quiera quedarse con ella. Es decir que prefería volverse criminal y cagarse en todos sus seres queridos antes que dejar ir a un chico que le hace mal. ¡Esta perra está loca! Obvio que para los adolescentes es lo más normal del mundo la dependencia emocional. A esa edad la mayoría de jóvenes experimentan por primera vez el amor romántico, y son capaces de cualquier cosa, incluso dañarse a sí mismos, con tal de conservarlo. No obstante, eventualmente terminan superando su pérdida y aprenden de sus errores. Un buen ejemplo de esto es Rose, de Fullmetal Alchemist, quien perdió a su novio en un accidente y creía que su dios Leto lo resucitaría. Esa era su razón para vivir, pero cuando los protagonistas llegan a su vida y descubren la verdad, ya no sabe a qué aferrarse. Es entonces cuando Ed le dice unas duras pero sinceras palabras que le ayudan a superar su dolor y volver a ser feliz. Y algo similar debió pasar con Sakura. Es inverosímil que en dos años y medio no haya reflexionado sobre los motivos de Sasuke y lo tóxico que es. Tal vez por esa falta de amor propio es que la kunoichi no puede soltar a Sasuke sin importar lo que haga. Digo, ¿qué tan mal de la cabeza tenés que estar para correr atrás de un tipo que hasta quiso matarte? Y sí, en la vida real hay muchos casos de mujeres que vuelven con su maltratador. Pero si no nos perdemos en lo superficial e indagamos en las cuestiones de fondo, veremos que su caso no es igual. Ya que la mayoría de esas mujeres se quedan con su abusador por algún factor social externo a su individualidad. No es que dicen, ¡ay qué lindo, me encanta que me maltrate! La violencia de género es un fenómeno social complejo que no puede reducirse a frases pseudoempoderantes como Amiga, date cuenta o Y si le hace mal, ¿por qué no se va? Ellas tienen la inteligencia humana necesaria como para saber lo que les hace daño. Pero lamentablemente están inmersas en un círculo vicioso de violencia del cual les es muy difícil y a veces hasta imposible salir por culpa de sus condiciones materiales. Porque no es lo mismo ser víctima de maltrato cuando tenés un trabajo más o menos estable y seres queridos que te apoyan en todo momento, que serlo al depender económicamente de alguien violento. Ergo, saber que si te vas de la casa tal vez vivas debajo de un puente y nunca verás a tus hijos de nuevo, por ejemplo. En el último caso, salvo que el riesgo de quedarse sea exageradamente mayor que el de irse, probablemente la víctima termine aguantando todos los problemas creyendo que podrá evitar que pasen a mayores. En el caso de Sakura, sin embargo, estas condiciones materiales no se cumplen. Sasuke es asquerosamente tóxico, sí, pero se fue voluntariamente de la aldea. Le agradeció todo lo que ella hizo por él y se marchó solo porque sabe que está caminando por una senda oscura que no le conviene. Casi al final de la obra incluso le dice que su amor por él no es más que una obsesión por su pasado fallido. Por lo que aquí sí podemos decir que Sakura no se da cuenta. Encima, en la película The Last justifica su amor por Sasuke, diciendo que cuando una mujer ama de verdad a un hombre, sus sentimientos no cambian tan fácilmente. ¿Se dan cuenta del problema? El tipo casi la mata y es difícil llegar a ese extremo. Es más, las relaciones tóxicas suelen terminar por mucho menos. Si se llega a tal grado, una persona normal no solo cortaría para siempre la relación, sino que odiaría a esa persona para siempre. Miremos si no a Inuyasha y Kikyo. Solo un psicópata como Naraku justificaría tal acción como lo hizo Sakura. Tú fuiste quien nos engañó e hiciste que nos matáramos el uno al otro. Entonces les pregunto, ¿toda la confianza y cariño que sentían mutuamente podía disolverse con facilidad? Sí, es cierto que algunas féminas que se sienten atraídas por chicos malos sufren del denominado complejo de salvadora y creen que con el poder del amor serán capaces de domar a la bestia. No obstante, este tiene un límite natural. Si hace mal, no lo vale. Como ejemplo, tenemos a la doctora Cameron y el doctor House. Aunque todos le decían que él no le convenía, ella estaba convencida de que podría salvarlo de su miseria con su amor, su comprensión y su ternura. Y es el mismo House quien le dice que está muy dañado como para amar a alguien. Desde entonces, la doctora dejó de insistir en tener una relación con él, pero siguió trabajando como su empleada, alejándose recién en la temporada 6, tras ver que su jefe envenena a cualquiera que esté a su alrededor. Estaba enamorada de ti. Fui a una idiota. Tratando de ser como tú, tratando de entenderte porque creí que te curaría. Lo lamento por ambos. Ya no hay retorno para ninguno. Pero con Sakura no pasa algo así. Al contrario, aunque Sasuke siempre la despreció, la humilló, la torturó psicológicamente y hasta quiso acabar con su vida, ella nunca dejó de ir tras él y bastó un perdón por todo, así sin más, para que ella dijera, bueno, cógeme. Y lo cierto es que alguien con el perfil de Luchiha no puede cambiar solo porque a pesar de todos sus pecados, Naruto nunca se rindió ante la idea de salvarlo. Porque a él nunca le importó nada más que su venganza. Al menos House cambió al final porque se dio cuenta de que había tocado fondo por culpa de su forma de ser y se dispuso a cambiar por su propia voluntad. No porque alguien entre tantos otros le dijera, Amigo, date cuenta que lo que estás haciendo está mal. Para colmo, volviendo al tema, al final de Shippuden, Sakura y Sasuke se comprometen y tienen una hija a la que él abandona. Mientras su esposa se encarga de criar a Sarada, realiza las labores hogareñas y trabaja como ninja médico en el hospital de Konoha para proveer económicamente a la familia, Sasuke no asume sus responsabilidades paternales solo para conocer el mundo con la excusa de expiar sus pecados. Tan ausente está que al volver nuevamente a la aldea no reconoce a su hija. Y sí, es cierto que intenta ser un buen padre desde entonces, pero eso no cambia el hecho de que no aporta el mismo esfuerzo que su esposa. Digo, al menos el modelo tradicional de el hombre proveedor y la mujer ama de casa es un contrato social en el que cada miembro asume un rol determinado según su sexo. El marido se encarga del trabajo productivo en la sociedad para mantener económicamente a toda la familia mientras la mujer asume las labores reproductivas dentro del hogar. Cocinar, lavar, barrer, criar a los hijos, etc. Y si bien yo no estoy de acuerdo con este modelo, es mucho más justo que andar de joda mientras la pareja, en este caso la mujer, asume absolutamente todas las responsabilidades. Lamentablemente a Sakura tampoco le importa esto y lo espera siempre. Y nada más, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video y suscribirse al canal. Adiós y nos estaremos viendo muy pronto.